Panoboom, Lady Style, Supergoma, String Shower! Música! Música! Сейчас! тут, сейчас! Давай, тебя уже все ждут! Да я уже тут, ты меня не видишь! ¡Vamos! 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 Porque me digan esos ojos que me dan bocán y hacen algo en mí Sorre que no te maten, mamá Sorre que no me cuesta bien conmigo Porque te quiero tanto, niña, dime lo que has hecho para quererte sí Y nunca quiero que te vayas Yo solo quiero que te vayas Tú, soy tú Que llegas a mi vida y me das la luz ¿Cómo? ¿Cubana bomba para ustedes? Super bomba Es un deseo que no está llamando Y no lo puedo controlar muy bien Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está levantando Es tu mirada que me está levantando Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está levantando Y no lo puedo controlar muy bien Soy que me vienes ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!